El gobierno de España rechazó con toda firmeza la carta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dirigió el pasado 1 de marzo al rey Felipe VI, con motivo de los 500 años de la conquista de México-Tenochtitlán. El presidente López Obrador anunció este lunes que envió una carta al rey de España, Felipe VI, y otra al Papa Francisco para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios de América. En un comunicado, el gobierno de España lamentó que se haya hecho pública la carta que el presidente de los Estados Unidos mexicanos dirigió al rey. El anuncio fue hecho en un video con motivo de los 500 años de la batalla de Centla, la primera de la conquista de México, que se consumó en 1521 con la caída de México-Tenochtitlán.